Bueno, buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante. En esta ocasión vamos a tener una mesa muy redonda, más que mesa, una sala, sala espectacular que tenemos aquí en Fútbol Picante. Y vamos a tener muchos comentaristas porque, compañeros, porque estamos a 100 días, justamente el día de hoy, de que inicie el Mundial de Fútbol con el partido de Rusia contra Arabia. Nunca un Mundial de Fútbol había iniciado con un partido tan malo y de tan mala calidad como Rusia, Arabia Saudita. Pero bueno, lo decidieron así y así se va a hacer. Rusia, Arabia Saudita, un estadio gigantesco. El tema es México. Pueden hablar los que quieran, a la hora que quieran, no se interrumpan mucho y después de México pasaremos a otros equipos. Pero primero México. ¿Quién quiere hablar de México? ¿En qué nivel ven a México? A 100 días del Mundial, ¿en qué nivel está México? Me gustaría empezar, si me permites, con un comentario con mucha responsabilidad. Y con mucha honestidad porque finalmente es lo que pienso. Estoy muy preocupado. Y este mensaje puede ser hasta para los dueños de los equipos. Cuando escucho al señor Osorio recientemente en Inglaterra, me parece hacer unas declaraciones diciendo que no quiere renovar, que no va a renovar. Y creo que eso permea. Un técnico, un jugador, un directivo tiene que soñar con lo más alto, que es representar a tu país. En este caso, él no es su país, pero es su primera selección. Y creo que es a lo más que puede aspirar un técnico, dirigir en un Mundial a una selección nacional. Y el hecho de que ya no piense en renovar, es porque la cabeza puede estar en otro lado. Eso permea. Y los jugadores, que tienen que estar convencidos de la propuesta y convencidos de que su técnico quiere seguir, quiere durar, quiere que esta selección tenga continuidad, que no ha habido continuidad en el fútbol mexicano, para mí es un tema muy... Si yo te dijera, Ricardo, que él... Si yo te dijera que él no quiso renovar al momento de enterarse que hubo, había un cambio federativo. Es decir, él sabe muy bien que al momento... No, pero fue más participado, perdóname, pedirle la renuncia a Decio y a María a cinco meses del Mundial y anunciar que Decio y a María va a dejar a la Federación Mexicana de Fútbol porque finalmente Osevio dice, yo llegué con Decio, yo llegué con Guillermo Cantú y los dos se van. Entonces es momento de cambiar. Ah, bueno. Porque si hoy todavía estamos a tiempo de soñar con hacer un buen Mundial... Ya no podemos cambiar, ya no podemos cambiar. Tenemos buen material, yo creo en los jugadores, creo que tenemos buena selección para competir. Yo creo en los jugadores. Pero cambiar un técnico a cinco meses del Mundial, a cien días del Mundial... No, un técnico que no quiere renovar. Es que... Bueno, no cinco meses, tres meses. Yo le agrego, a mí me preocupa, además de lo que dice Ricardo, que diga, quiero dirigir en la Premier, espérate a que acabe el Mundial y ya después puedes decir lo que quieras. A mí me preocupa eso. No me preocupa el nivel de los jugadores de la Selección Nacional. Eso no me preocupa. Me preocupa que el técnico muestre que esté él, a su vez, preocupado y pensando en otras cosas. O sea, es culpa de Osorio para variar. No, no, yo no digo que sea culpa de Osorio. No tiene derecho a escoger. Yo tengo... Soy optimista y creo que el equipo tiene para llegar a... Más allá de ese quinto partido, no me gusta hablar del quinto, creo que tiene el potencial de Selección Nacional, incluido el grupo y el primer rival que es Alemania. A mí me parece que hay potencial para hacerlo. Me preocupa que el señor esté pensando en otras cosas. ¿Potencial para qué, Roberto? Cuando mucho para tener un desempeño similar al de anteriores Copas del Mundo. Yo dudo mucho que alcance el nivel que se alcanzó hace cuatro años, en donde fue bastante digna, creo, la actuación de la Selección Mexicana. Como siempre, se quedan en cuatro partidos, pero jugando muy buen fútbol, sobre todo ante la Selección de Croacia. En el asunto este de que si renueva o no, la insensatez surge desde que se les ocurra ofrecerle un contrato antes de que termine. Antes de que se juegue la Copa del Mundo, pero en qué están pensando, como si no estuviera su permanencia supeditada al papel que se haga en Rusia. Ahí se anticiparon primero los federativos y quizás se anticipa él también al rechazar de antemano cualquier propuesta. Yo sí creo que la Selección Mexicana tiene material para jugar mucho mejor que lo que ha jugado. O posiblemente le están dando confianza, decirle hoy te vamos a dejar mucho más tiempo, pero más preocupante aún es la preparación. Es decir, yo creo que los jueves mexicanos tienen muy buena selección, están en un buen nivel, sí necesitamos atacar lo que es una concentración para que las piedras angulares en otras selecciones... ¿Todos están en buen nivel? ¿Todos? Sí, a lo que voy es a lo siguiente, José Ramón. Estos 100 días México tiene que hacer una preparación para pulir una de sus piedras angulares que son la resistencia, que todos la conocemos, que para eso es una concentración y sobre todo el nivel colectivo, el conjunto. Esas son las situaciones que nos van a dar las llaves para poder competir y ganar. Pero quedan 5 meses, profe. Menos, menos, menos. En 100 días, ¿en 100 días qué haces? En 100 días no cambias. Dice Ricardo Perales que hay tiempo. No hay tiempo para nada. En 2014 no había técnico, 3 técnicos cambiaron, llegó el piojo, se hizo una buena planeación, porque se fueron a ver a los jugadores, se comprometió el grupo y se hizo un buen mundial. Al final, buen mundial, al final no ganaron más de lo que ganaron otros técnicos. Para las circunstancias lo parece que fue bastante bueno. Este hombre clalificó sin los problemas que tuvo aquella versión de la selección mexicana en fútbol. Hay que apuntarlo nada más. Yo estoy seguro que Osorio no fue traído al fútbol mexicano para clasificar a México en CONCACAF con tranquilidad. No te gustaría escuchar al técnico y decir, me quiero quedar aquí 12 años, 3 ciclos mundialistas. Sí, claro. Eso es lo que tendría que hacer ese mensaje. Pero entiende que si las bases no están puestas para eso. ¿Tú crees que Hugo Sánchez no quería continuidad en su momento? ¿Se la vieron? ¿Qué le hicieron a Hugo Sánchez también? ¿Cuál es el mensaje? ¿Y a cuántos otros técnicos se lo hicieron? A ver, la continuidad no es parte del fútbol mexicano. ¿Cuál es el mensaje hoy? El técnico acabando el mundial se va a ir. Ese es el mensaje con el que todos estamos. Sí, no es el de optimismo de que queremos ver al técnico en el mundial. ¿Por dónde están? ¿Cuándo en Europa, en América? Igual, los jugadores confían en el técnico. Pero el técnico ha dicho, señores, quien me trajo, se fue. ¿Y el técnico confía en los jugadores? Es una buena pregunta, ¿no? ¿El técnico confía en los jugadores? No vaya a firmar nuevamente. Pero José Ramón, el técnico, confía en los jugadores. ¿Tú crees que confía? A mí con esto que está diciendo me da a pensar que no tanto, ¿eh? Oye, Deseo de María, buenas noches compañeros a todos. Hola. Deseo de María fue el que le ofreció la renovación a... Sí, Deseo de María y Cantú, los dos. Y no habrá sido uno de esos también motivos porque las formas y los tiempos son importantes para las cosas, ¿no? Porque como bien dicen, ¿cómo es posible que se hable de continuidad si no sabemos qué actuación va a tener la selección mexicana? Él mismo dijo públicamente que si no pasaba la primera fase, se iba. Y ahora ya las declaraciones estás diciendo, Ricardo, lo está diciendo sin antes empezar el Mundial. Porque se lo ofrecieron. La renovación. Claro. Pero yo creo que más... Es raro eso, ¿no? A ver, yo creo que no cabía ni que le ofrecían la renovación ni que él hablara de que ya se va. Oye, tienes que estar pensando a 100 días del Mundial, tienes que estar pensando en la Copa del Mundo, en el primer partido contra Alemania, en lo que tienes que hacer, qué lista tienes, quiénes son los que te faltan. Pero él, Paco, no dijo, me voy. Dijo, me gustaría dirigir a un equipo de fútbol. Dijo que ya no iba a renovar. Y luego dijo, bueno... Y que no pensaba renovar. Tendríamos... Por eso. Y dice, tendríamos que esperar resultados para ver si me quedo, me gustaría dirigir en Inglaterra, parece que se está promoviendo, es válido, no hay problema con eso. Pero no tiene derecho a dirigir en Inglaterra. Sí, tiene derecho, pero hoy me parece que tendría que estar pensando en la Copa del Mundo. Yo más allá de lo que diga o deje de decir, yo sigo pensando en que si México o el señor Osorio va a manejar las famosas rotaciones, no nos puede ir bien. No hay manera, es muy difícil que te vaya bien. Pero te va a manejar, Paco. Bueno, entonces ya, si se queda, si se va, si dice que quiere durar 10 años o que ya se va a ir, es lo de menos. Para mí sigue siendo el tema, la piedra medular, la piedra angular de este proceso. El tema, sin duda, es las rotaciones. Para mí las rotaciones. Sin rotaciones, sí puedes competir con rotaciones, es imposible que compijas. Yo diría, el problema no es si va a haber rotaciones o no, el problema es que ya las hubo. Y la seguirá viendo. Ya durante el Mundial, muevas o no muevas, será lo de menos. Ese cambiar tanto de futbolistas, de alineaciones, no ha repetido una, no tengo entendido, en dos años, no hay 11 jugadores que hayan iniciado juntos dos veces. Sí, sí, tú compinas. Cambiarlos de posición, no repetir alineaciones, ya ha ido en detrimento evidente del desempeño colectivo, del equipo. No creo que las individualidades estén en buen momento, porque hay varias que no, que no tienen la actividad necesaria, pero incluso si lo estuvieran, el problema es más colectivo que individual. ¿A qué juega un equipo que no repite alineación? ¿A qué va a jugar contra unos alemanes que sí repiten alineaciones y que incluso cuando no lo repiten, saben exactamente todos a lo que juegan? No te puede ir bien. Sí, claro. Pero aunque no rote durante el Mundial, lo que te digo, ya lo que rotó, el daño para mí ya está hecho. Aunque mantuviera una alineación en los tres partidos en la Copa del Mundo. El más inocente de todos los que estamos aquí. Tú ves el quinto partido a la vista. Lo veo muy complicado, José Ramón. Me parece que el fútbol mexicano o la selección mexicana no se puede basar en individualidades. Tiene que pensar en el conjunto para apostar con hacer un buen campeonato mundial. Y si este juego de conjunto se dificulta llegar a él en la medida en que hace tanto cambio, no solamente de un partido a otro, sino que también cambia de posiciones naturales a ciertos jugadores, yo creo que se vuelve muy complicado conseguir el juego de conjunto tan anhelado de la selección nacional. ¿Qué es más problemático? Eso o lo que decía Roberto, que hay jugadores que no llegan en buen momento. Ese también es un buen punto porque mira, Herrera, Reyes, Alcedo. Excelentes futbolistas. Y Roberto dice, no llegan en buen momento. Hay buenos jugadores, pero habrá que ver qué tan regulares y qué tan constantes son de aquí al campeonato mundial. Porque por ejemplo, Herrera, Reyes, Alcedo, Layun, Ochoa y Moreno. O sea, han sido intermitentes, vamos a ver si de aquí al campeonato mundial tienen una mayor regularidad. Están jugando, Beto. Para llegar compitiendo. Moreno empezó a jugar. La UNESA. Más intermitente, Beto. De estos que mencionamos, algunos están jugando ya con mayor regularidad. Sí, la preparación, José Ramón, compañeros, la preparación la tuvimos en el Mundial de Francia, no sé cuántos días, pero la parte física fue exhaustiva. La competencia, el juego colectivo era fundamental. Mes y medio. Poner en situaciones adversas a los jugadores mexicanos para ver en qué condiciones vas a reaccionar ante tal o cual equipo. Elegir tus cambios, elegir tus variantes. Ricardo Perales, por ejemplo, se elige en un partido contra Noruega en condiciones adversas. Estaba todo lleno de lobo. Manuel Lapuente saca el equipo titular, mete otro equipo para ver en qué condiciones. Él estaba pensando simplemente en elegir mentalmente a los jugadores para ese tipo de condiciones. Esa preparación es fundamental en estos 100 días. Las selecciones que van a buscar el título, que van a ganar el título, que van a pelear el título, no están casi completas. Les faltarán uno o dos jugadores definidos. Ya están totalmente definidos. Juegan mejor y saben mucho más a qué juegan. Uno de los problemas también ha sido ese de jugar una y otra vez en función del adversario. Voy con los coreanos y pongo a los chaparritos más rápidos. Voy contra los polacos y pongo más altos. Voy contra los belgas y pongo al que viva más cerca de donde vamos a jugar. Cambiar tu equipo en función del adversario que viene. Cuando tú dominas primero una forma de jugar, entonces sí ya son detalles que cubres. Vamos contra tal rival, entonces me conviene más este jugador que este otro. Pero siempre y cuando primero domines una forma de jugar y de eso ha estado muy lejos el equipo mexicano. Yo creo que el principal problema sí está en la falta de eficiencia colectiva porque si la hubiera, incluso esas individualidades que no tienen la necesaria actividad, se les facilitaría su trabajo porque son grandes futbolistas. A mí me sorprendió, por ejemplo, lo que hicieron ante Bélgica. Es de lo mejor que le he visto a la selección mexicana cuando se llegaba con muchas dudas y como por arte de magia, se conectaron y se dirigió a Osorio. Pero no habían jugado así. No ves que así jueguen siempre. Cuando un equipo repite una forma de jugar, ahí está la mano del técnico. Cuando de repente juegan bien, se conectaron los jugadores. Es que ahí es donde yo veo que, yo hablaba de que el tema con el señor Osorio, la piedra angular, es el famoso tema de las rotaciones. ¿No nos gustó México contra Portugal en la Copa Confederaciones? Los dos partidos, a mí me gustaron los dos. Partidos oficiales. Y en todas las relaciones con Portugal. Y el que menciona Roberto contra Bélgica, equipos de élite, equipos con los mejores jugadores del mundo. Y México convirtió y estuvo a punto de ganar. Si tú juegas así contra Alemania, pero después cambias contra Corea y después cambias contra Suecia, ¿a qué aspiras? Pero Paco, a ver. ¿A nada? Pero Paco, ¿no tiene él siete, ocho jugadores que nosotros contábamos el otro día que son regulares, que es la columna vertebral? Es decir, no estamos exagerando en el tema de que él va a hacer rotaciones una vez que llegue el campeonato mundial. Las hizo en la Copa América, de los torneos más recientes, Copa América, las hizo también en la Copa Confederaciones de manera exagerada. ¿Por qué no la va a hacer en la Copa del Mundo? Hay un elemento más que me sumo a todo lo que se ha dicho en la mesa. O sea, hoy vemos grandes eventos o grandes partidos como el de hoy, de Real Madrid, y vemos que los laterales se incorporan como opción, como recurso, no como sistema. Y él quiere marcadores de punta. O sea, lo mejor que tiene México hoy, y vamos a coincidir todos, es gente habilidosa por fuera, extremos, encaradores, desequilibrantes. Pero él dice que los tiene de medio campo hacia el frente. Está bien, está bien. Entre Aquino, el Tecatillo Corona, Irving Lozano. Entonces, Martínez no jugaría en ningún equipo. Jorgen Damm. Jorgen Damm van a jugar de medio campo hacia el frente, que él no quiere que hagan un trabajo de recorrido para defender. Eso ya lo sé, lo escuché de él. Pero eso es una cuestión, es un estilo de hacer las cosas. Está bien. Pero juega mejor cualquier equipo que por derecha incursione con dos elementos y no con uno, y que lleven a cabo los relevos necesarios. Eso que te lo da nada más el tiempo de trabajar juntos. No han trabajado juntos. Pero no han trabajado con los que han terminado el comentario. Pero la pregunta clave es, ¿qué va a pasar contra Alemania? Es el primer rival, y es un rival muy duro, es campeón del mundo, es favorito. ¿Qué tiene que hacer México para enfrentar a Alemania? ¿Cómo proponer un partido ante una selección tan poderosa como es la alemana? De entrada, José Ramón, la preparación que viene el partido contra Croacia, que están llamados todos los mejores jugadores croatas. Es preparación, no es Alemania, no es Alemania. Pero vienen cinco rivales europeos antes de pensar en Alemania. Se puede pensar que la preparación va a ser formidable. Pero son amistosos, son amistosos. Estoy perfectamente, perfectamente. Ahora, para mí es bueno enfrentar a Alemania como tu primer rival. El rival más fuerte en el arranque de una Copa del Mundo. Para mí sí, enfrentarlo a una necesidad distinta en un tercer partido. ¿Y qué pasa si empiezas con todo como contra Brasil y sacas un resultado importante? ¿Cuáles son las características buenas que tiene México? El ritmo de juego, la presión, no paran de correr, el trabajo físico. Esas fortalezas hay que priorizarlas ante Alemania. Pero se las tiene Alemania al doble. Lo que hacemos bien hay que fortalecerlo y hay que hacerlo de una mejor forma, trabajar en ello. Y no pensar tanto en que el rival nos va a aplastar. Analizar al rival lo necesario, pero siempre la calidad debe ser nuestras fortalezas. Hay que ser sinceros. Nosotros vimos a Alemania jugar contra México en confederaciones. A los ocho minutos iban dos cero. México quiso jugarle apretando, como dices tú. Y en dos descolgadas, Alemania tenía dos goles a hacer. Y jugó con un marcador de punta que era la Nice. Bueno, y Osorio dice... No dije apretando, ¿eh? Yo nunca dije apretando. La pregunta que hizo José Ramón. Hay que ser realistas, como se lo dijimos a Osorio, allá en Colombia, en Medellín. ¿De qué debe haber un planteamiento de ese primer partido? De que no nos metan más de cuatro o cinco goles. Porque en ese primer partido nos meten... Hay que... No podemos jugar al tú por tú. Es como jugar contra el Barcelona al tú por tú. No, pero no puedes ir pensando así, Hugo. A ver... No se trata de... Es mi opinión, David, tú tienes la tuya. Déjalo, déjalo. Yo he sido técnico. Yo he estado en equipos y en selección. Yo estoy de acuerdo, pero Hugo, no puedes ir pensando en que no te van a meter cuatro goles. Tienes que... Hay que ser realistas. Tienes que tratar de competir en tu mejor nivel. Hay que ser realistas. Tienes que tratar la manera en la cual ganaste o perdiste, empataste. Bueno, si me dejas... Disculpame. Da la opinión, porque yo estaba hablando con Osorio. Si te llevas cuatro goles... Claro. Estoy de acuerdo, pero no puedes ir pensando que no te van a meter cuatro goles. Si tú vas a jugar al empate... No se juega al empate y no se juega a ganar, no se juega a perder por cuatro goles. Escúchame, puede sacar... Se juega al fútbol. Bueno, si me dejas hacer el comentario. A ver. Yo fui técnico, soy técnico, y en este caso, si yo fuese a Osorio, yo iría a buscar un planteamiento táctico, defensivamente fuerte, y buscar el contragolpe. No puedo jugar al tú por tú, ni medir fuerzas, ni individualmente, ni coletivo. Apretado. O sea, irías a jugar con miedo contra Alemania. Es como si fuera un... Me estás pintando en el escenario a jugar con miedo. Le ganamos a Alemania, es un milagro. Si empatamos... Con precaución. Es un... Pero no puedes ir pensando así. ¿Cómo vas a un Mundial de fútbol? Mira. Yo entiendo muy bien que Alemania es mucho mejor que tú. El entrenador diría que vamos a ir a ganar para... Sal a jugar sin desparpajo. Sal a jugar sin miedos. Sal a jugar sin ningún tipo de reproche. Es miedo. Es decir, si tú buscas jugarle a Alemania con el mayor número de jugadores atacando y con el mayor número de jugadores defendiendo, es jugar inteligente. Ese es el sistema que debe jugar México. Aprovechar sus fortalezas, que dice Ricardo, su dinamismo, su superioridad numérica, dinamismo físico, técnico, táctico, hermano. Dinamismo, velocidad, que es lo que tenemos, resistencia, competir. Permíteme, José Ramón. Que va a ser Alemania. Es decir, no, 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 permíteme. Competirle, le podemos competir. Ya le fuimos ganando en un Mundial. En Francia le íbamos ganando a Alemania. No veo ahora, ¿por qué no? No es miedo. Es ser inteligente. Por un error del técnico. Es tener inteligencia, buscar una estrategia para enfrentarte a Alemania. Y esta Alemania es mejor que aquella Alemania. Bueno, bueno, bueno. Ya es otro tema, José Ramón, si quieres, platicamos en otra situación. No, no, no. Yo nada más te digo que ya México le fuimos ganando a Alemania. En ese día se equivoca el técnico. Se equivoca el técnico. Pero no es mejor, es distinta. Es decir, no es miedo, es jugar tácticamente y estratégicamente con una idea. México puede competir. Bueno. Por supuesto que puede competir. Para cerrar, vamos a poner un pronóstico. Alemania-México, Hugo. Me encantaría que por lo menos empataran. Un milagro si gana, pero creo que lamentablemente no nos alcanza todavía. Porque la fortaleza de México no es a nivel individual, porque no tenemos las individualidades que tienen otras potencias. Nuestro juego y nuestra fuerza es el conjunto. Y como no tenemos armonía, no tenemos estilo de juego, soy pesimista. ¿Entonces a qué vamos, Hugo? ¿Entonces a qué vamos? ¿No dices bien, Hugo? No, es su punto de vista. Para nosotros ya es un triunfo haber calificado al mundial es un triunfo. El estar en el mundial es un triunfo. Ahora, pasar a la siguiente ronda, si pasamos, esperemos que pasemos en segundo lugar, porque Alemania hay que ser realista, va a ser primero. Jugamos contra Brasil, el estilo de juego de Brasil nos viene mejor que contra Alemania, que contra Argentina. Así que... Este Brasil, que es muy poderoso. ¿Tengo que decir un resultado? No, di cómo ves el partido, si quieres dar un resultado, dalo. Hay que... ¿Qué dijo? Serán dos colgados de los postes. No, no, no. Bueno, uno colgado de los postes. El empate sería un triunfo. Ahora... Real, lo que tú sientes realmente. Ojalá que perdamos por mínimo marcador. Ojalá que perdamos. Uno cero, uno cero. Dios mío. Uno cero. Hugo Sánchez diciendo eso. Hugo, aquel que cuando fue técnico nacional dijo, vamos a ser campeones del mundo. Si yo soy técnico, digo que vamos a ganar. Si soy técnico, pero soy analista, soy analista diciendo que va a jugar contra Alemania. Me encantaría ganar. Sería un milagro. Te lo repetí hace rato. El empate es como un triunfo. Sería un milagro. Pero creo que vamos a perder. Y en el primer partido, yo sí creo, lo que decía Pietra, yo sí prefiero enfrentar a Alemania el primer partido que el segundo o el tercero. Y creo que en el primer partido sí puedes, haciendo un buen planteamiento y jugándole de tú a tú, entendiendo lo que es jugar de tú a tú a Alemania. No puedes salir con temor. Sabes que tienes que defenderte bien y es tu prioridad. Eso de salir a atacarle a Alemania y jugar a tú a tú, terminas recibiendo tres o cuatro. Ser inteligente y jugar de tú a tú en cuanto a que es priorizar tu defensa y tener las oportunidades o generar oportunidades y aprovecharlas. Creo que en el primer partido a Alemania sí le puedes arrebatar un punto. ¿Un punto? Sí. Yo creo que, José Ramón, considerando la enorme diferencia futbolística, José Ramón, entre Alemania y México, creo que va a ganar categóricamente el equipo de Alemania. Esto no quiere decir que México no le pueda hacer un partido. Ni lo que quieres, ¿no? Ni es lo que deseamos. Pero si somos realistas, como bien afirma Hugo, va a ganar el equipo de Alemania, según creo yo. Mi querido señor entrenador. Empate, dice Mario. Empate, empate. Saca un punto México. Empate. ¿Así nada más empate? Sí. Empate. Saca un punto México. ¿Realista? ¿De verdad? Por supuesto. Muy bien, Roberto. Por supuesto. Claro, favorito el equipo alemán. Cualquier otro resultado sería sorpresivo. Y no se trata aquí ni de jugar con miedo ni de pensar que enfrentas a un adversario común y corriente, ¿no? Son los alemanes. No les vas a jugar en toda la cancha en todo momento porque te aplastan. Pero sí les puedes jugar ordenadamente, recurrir a sacarle jugo a las características de tus propios jugadores, tratar de tener la pelota ante un rival al que no le interesa tanto tenerla. Los alemanes son tan profundos, tan contundentes, que no les interesa mucho elaborar. Bueno, aquí te puede servir a ti sí elaborar, tener más el balón para a partir de ahí ya defenderte mejor. Si aún así muy pronto Alemania impone condiciones, mete uno y mete dos, yo creo que Osorio lo que va a hacer, porque lo ha repetido, es cerrar el partido. De lo que se trata es que no me metan seis. El empate ya lo descarto. Si vas perdiendo ya, un empate no lo puedes descartar de antemano, por supuesto. Sales a jugarle. No me anota, no me anota, ahí la llevo. Me anota uno, le sigo jugando. Igual, sin perder el orden. Me anota dos, va a cerrar el partido para que no le metan seis. Seis, y sí creo que tener una buena actuación, aunque termines perdiendo, te puede dar argumentos para encarar con más probabilidades de éxito los dos siguientes partidos en los que sabes que te vas a jugar el pase. Un margen de goles con Suecia, sobre todo. Es que lo que menciona Roberto es que precisamente eso, sí hay técnicos que en el mensaje denotan miedo. Si tú a tus laterales o marcadores de punta les dices, no cruces la media cancha, estás demostrando miedo. O no pasa. Estás demostrando miedo. Si tú dices... Pero si es un estilo... Vamos, si tienes la posibilidad de decir salgo en la pelota. Pero si es un estilo... A ver, rapidito. Si el político vuelvo a marcadores de punta. Yo me... No lo digas rapidito. Me traslado rápido hace cuatro años que decíamos, amplio favorito Brasil, porque además es el anfitrión, se llegó contra Brasil y se empató. Yo pienso, para este mundial lo mismo, por eso me agrada que sea el primer rival, empate. Yo hasta el planteamiento táctico te puedo decir, yo pongo la línea de cuatro y normalmente la pone con cuatro centrales, ¿sí? Después le meto cinco en medio campo, cuatro, cinco, uno, con los jugadores de afuera, principalmente con un gran fuelle para ir y venir, para que cuando no tengamos la pelota se haga una línea incluso de cinco hasta seis jugadores. Y el autobús, ¿no? Puede el autobús también. Interrumpe a Roberto. Interrumpe a Roberto. Te reto. No, no, a mí. Te reto. Me gusta interrumpir a mí y a mí también. Un cuatro, cinco, uno con inteligencia, con muy buena preparación física y con jugadores que cuando tengamos la pelota sepan encarar y desequilibrar. Y los tenemos de sobra. Ricardo, dijo Roberto que hay que jugarles en toda la cancha a los alemanes. No, 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 no. Ese es mi planteamiento. Y ese es mi idea. No puedes jugar en toda la cancha a los alemanes. No puedes jugar en toda la cancha en todo momento. Por eso me parece bien, claro. Y no renunciar a que vayas al frente, por supuesto que vas. Haciendo un buen partido con inteligencia, México empata contra Alemania. Van cuatro que piensan que pueden empatar. Lloran las formas, las maneras. No, 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 no. No me salgo que pierde, ¿eh? No me salgo que no vuelva porque no hay que tanto disfrutar. A mí me parece que es una maravillosa oportunidad jugar contra Alemania del estadio Luzhniki en la presentación mundial. Todas son maravillosas. Todas son maravillosas. Vas a tener la atención del mundo porque Alemania es un equipo muy seguido y tienes que enseñar las bondades de tu fútbol. Tus mejores características. Yo creo que México tiene que salir a jugar sin miedo. Y en la manera en la cual gane, pierda o empate, estará el resultado favorable del partido. Pronóstico. Puedes perder haciendo un buen partido con Alemania y sacando provecho de ese resultado. Un pronóstico, Faitis. Bueno, yo creo que México va a perder un gol por cero. Bueno, yo pienso que México va a perder dos a cero o tres a cero. Lo único que estaba diciendo, Hugo, tú vas con miedo, vas con miedo. Tú vas. El Hugo que prometía ser campeón es el mundo. Vamos a pausa, Faitis. Es un apetido. Es un apetido. Sí, sí. A mí me voy a perder dos a cero este minuto. Venga, venga. Pero cómo pierdes. Vamos a ver. Pero cómo pierdes. Gracias.